Bienvenidos a este capítulo sobre la Edad Media para la materia de historia en segundo de la ESO en el que vamos a analizar las etapas del periodo medieval. Como sabéis, la Edad Media es un periodo histórico de unos 10 siglos aproximadamente que se localiza entre la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V y culmina con el descubrimiento de América en el siglo XV. Si bien es cierto que podemos aportar otras fechas como la caída del Imperio Bizantino a mediados de este siglo XV para poner fin a este periodo. En cualquier caso, estos 10 siglos aproximadamente de periodo medieval los podemos dividir en tres grandes fases. La Alta Edad Media, que iría desde el siglo V al X aproximadamente. La Plena Edad Media entre los siglos XI y XIII y la llamada Baja Edad Media entre los siglos XIV y XV. La Alta Edad Media es el periodo de transición entre el mundo antiguo y el mundo medieval, configurado a partir de la fragmentación del Imperio Romano a partir de su crisis en el siglo III. El territorio ocupado por el Imperio Romano será progresivamente controlado por los reinos germánicos que fueron invadiendo las diferentes fronteras del Imperio, el Imperio Bizantino y Garolingio y el Imperio Islámico. Las características de todas estas civilizaciones las iremos viendo en sucesivos vídeos. La Plena Edad Media entre los siglos XI y XIII es el periodo en el que se produce la consolidación del llamado feudalismo. Las características principales serán la formación de una sociedad feudal basada en el vasallaje, la lucha entre el cristianismo y el islam por el control de los territorios, un importante crecimiento agrícola y renacer urbano y el esplendor cultural del arte a partir del estilo románico. Y por último la Baja Edad Media en los siglos XIV y XV, en el que se va a producir la crisis del sistema feudalista. Es un periodo convulso con importantes crisis económicas constantes, crisis demográficas provocadas por las epidemias de peste y por las constantes guerras y revueltas tanto a nivel interno como externo entre las diferentes potencias europeas. Pero no todo fue crisis. El arte gótico tomará el relevo del románico gracias al impulso de ese renacer urbano que empezó en el periodo anterior y también a la importancia de la burguesía en el orden social y político, dando lugar a un estilo artístico brillante con grandes elementos para su estudio. Todo ello lo veremos en los próximos vídeos. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto!